Los jóvenes titanes en acción Tranquilo Robin, tranquilo Mirando al futuro Haz bien ese suero y finalmente podrás dejarte crecer ese bigote ¿Qué están haciendo? ¡Rodeo bajo techo! ¡Oh viejo! Creo que acabo de implantar un nuevo récord de Rodeo bajo techo ¿Qué? Espero que piensen eliminar este desastre La mucama puede encargarse No tenemos mucama ¿Y por qué eso es nuestro problema? Vamos, solo nos divertíamos La vida no solo se trata de divertirse, se trata de responsabilidad Responsabilidad ¿Qué? ¿Qué pasa? Esa palabra Responsabilidad Responsabilidad En serio, ustedes tienen que empezar a pensar en el futuro Lo hacemos y va a ser aún mejor que el presente Porque las cosas siempre mejoran En el futuro van a erradicar finalmente esa cosa de la que siguen hablando Responsabilidad 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 ¡Haz que paren de decirla! Vámonos de aquí, hermano Responsabilidad Nada como una pequeña pizza para hacernos olvidar el consejo de nuestros amigos Ayuda, pero creo que también voy a necesitar una película ¡Es mi tosio! ¡Déjalo! ¡Fuéntalo! ¡Fuéntalo!